Bueno, aquí estamos con la joya. Lleva ya tres días completos, haciendo de iGate para la red acá, para el Digipiter de Viña. Creo que han sido tres días, noches y días, bastante interesantes en verdad. Pero, yo creo que es el momento de hacer una prueba en un ejercicio de contingencia. Vamos a felicitar a esta noble bestia por todo el trabajo realizado. Y vamos a suponer que el nodo se cayó. Este muchacho también cumplió nobles tres días encendidos, noche y día. Así que yo creo que llegó el momento de declararlo caído. Y vamos a apagar. Se cayó el iGate. Entonces ahora llega el momento de ver cómo la red va a asumir la contingencia. Y debiera ser entonces ahora, que el Digi comience a buscar ahora su iGate por defecto, que en este caso es C2U. Le vamos a dar un tiempo primero, a que se reporten. Vamos a ir a mirar el nodo del Radio Club de Aviotas. Y él debiera asumir en forma automática ahora, su nueva puerta de salida. Entonces, para ello vamos a subir la estación barra 10. Y vamos a encuestar las estaciones. Vamos a hacer una pregunta general de estaciones. Si el Digi tomó su iGate, debiera responderme y debiera lloverlo acá. Entonces, vamos a visualizar todas las estaciones. Aquí tenemos a C2UGO barra 2. Ahí se están reportando las estaciones. El resto tendremos que esperar su beacon. Pero mientras tanto... Vamos a ir a mirar en APRS.fi, que lleva ya mucho rato mirando. Aquí se está reportando... C2UGO Víctor Mike barra 3. Y es que está. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Ahí está la ruta, se fijan. Está enlazándose ahora a través de C2UGO. Contingencia. Se nos cayó el iGate. Vamos a ver... Cómo los nodos lo resuelven. Hasta el momento ya fue resuelto. Y C2UGO Víctor Mike, el DigiPeter, está conectado a través del iGate de Valparaíso. Por lo tanto, debiéramos tenerlo. Lo que significa... Que yo debo verlo acá. Y aquí lo tenemos. C2UGO Víctor Mike barra 3. Se ya se identificó a través de C2UGO. Por tanto, quiere decir que los mensajes que nosotros cursemos ahora se van a realizar a través de C2UGO. Y la contingencia ha sido resuelta. Yo tengo una percepción muy personal en base a lo que son los TINI DEVICE. Le hace todo lo vinculado a PRS en base a un TINI. Yo pienso de que su rendimiento no es óptimo. Entonces, esta contingencia que ya fue resuelta, acabamos de demostrar que la red se reestructura y se enruta en forma absolutamente dinámica e inteligente. Y busca reconectarse. El DigiPeter de Viña ya lo ha hecho. Y lo hizo tremendamente rápido. Eso es. Digno de aplaudir. Veamos ahora si el tráfico se mantiene. Así que, amigos míos, los que estén con ánimo, empecemos a comunicarnos ahora como lo hemos hecho los días anteriores. Que empiecen las pruebas. Que estén todos muy bien. Un saludo cordial.